No queremos despedirnos hoy sin presentarles un libro, un jubileo en español de Sergi Rodríguez y que acaba de presentar junto al autor el Cardenal Osoro. Aquí lo están viendo, editado por Romana Editorial y la librería Editrice Vaticana. Se trata de una guía de la Roma española e iberoamericana a partir de iglesias, monasterios, palacios y universidades que conservan la huella española e iberoamericana en Roma. Publicada en el marco del recién clausurado Año de la Misericordia, la obra invita a vivir un verdadero jubileo en español como estela de este año jubilar.